Por favor, sueño, sueño conmigo Hay estrellas en el cielo que brillan para ti Hay pájaros cantando en aquel árbol Y yo no paro de susurrar, te amo a ti Métete en el sueño conmigo Ya no estaré solo echándote de menos En el sueño ven esta noche y bésame Te estoy esperando sabes el lugar al menos Te estoy esperando sabes el lugar al menos Yo ya estoy dentro del sueño Y me creo que soy tu dueño Pero claro, en la realidad Solo la dueña, la reina eres tú Te están buscando los rayos de este sol Que entra por la ventana donde dormimos Los dos, acurrucaditos y agotados Por un inmenso amor Y soñando que cada vez Será mejor Será mejor Bueno Bueno, sé que es difícil lo que yo pido Pero nadie puede impedir Pero nadie puede impedirme Solo los dos Yo ya estoy dentro del sueño Y me creo que soy tu dueño Y me creo que soy tu dueño Pero claro, en la realidad Solo la dueña, la reina eres tú Solo la dueña, la reina eres tú